Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión toca el turno a hacer el unboxing y revisión de la figura de Iron Spider que pertenece a la colección de por los 60 años de Spider-Man, aquí pueden ver arriba podemos ver eso y por supuesto pertenece a la línea Marvel Legends de Hasbro. Bueno pues vamos a comenzar hablando de lo que es la caja, ya saben que estas cajas lo que pertenece es que no traiga el acrílico de plástico de fuera y bueno pues esta caja es toda de cartón, no podemos ver lo que hay en el interior hasta que la abramos y bueno pues aquí pueden ver el logotipo de Spider-Man, el logotipo de Marvel, la dependencia de Asfixia, el logotipo de Hasbro, el nombre de la figura. Aquí en esta parte de arriba en la solapa que es para colgarse los anaqueles, vemos aquí que es un juguete para niños mayores de 4 años, aquí vemos la mitad de la cabeza de Spider-Man, el logotipo de Marvel, el logotipo de la línea Marvel Legends. En la parte de arriba como ya les enseñé vemos ahí el logotipo de los 60 años, aquí vemos al costado pues la figura en tamaño original y ahí el logotipo de Marvel y de la línea Marvel Legends. En la parte de abajo pues está ahí el resto de los derechos, en el otro costado vemos ahí el arte, un dibujo estilo cómic y en la parte de atrás vemos el código de varas, el resto de los derechos y una fotografía retocada de la figura. Aquí viene diciéndonos que viene con algún accesorio, otra vez el nombre y ahí vemos pues todo lo que es el logotipo de la línea Marvel Legends de Hasbro. Bueno pues sin más preámbulo vamos a abrir esta caja. Aquí podemos ver ya la figura fuera de la caja, miren viene esta bolsita ya saben que es este papel encerado y bueno pues aquí vamos a ver que es lo que trae y trae las dos manos haciendo el disparo de araña o rockeando. Este pues ahí pueden ver las que son tres, y aquí vamos a tener que sacar la figura, hay que quitarle estas partes de acá al cartón para poder sacar la figura de ahí de esta pues en base de cartón. Y bueno pues aquí está ya la figura fuera de la caja y bueno pues este cartón, acuérdense que dentro de la caja pues es lo que hace que la caja aguante y no esté pues no sea frágil. La verdad es que el cartón este es muy, está muy, es muy delgadito pero pues este cartón pues le hace fuerza o hace que sea fuerte la caja. Entonces si ustedes lo que quieren es guardar las cajas también hay que guardar los cartones porque pues si algún día la quieren vender o la quieren volver a meter a su caja o la quieren transportar porque se cambian de casa, de ciudad, de país, de donde sea pues siempre guardar la caja ayuda. Bueno pues ya está aquí la figura fuera de la caja, lo primero que vamos a hacer es medirla, tiene un tamaño, le faltan un par de milímetros para cumplir los 16 centímetros, pero casi mide los 16. Y bueno pues aquí la ponemos, vamos a ver que trae de accesorios, pues trae este juego de manos y ya saben pues estas tres patas de araña que vienen todas articuladas. Miren aquí les voy a enseñar, trae dos articulaciones en punta y en la parte de trabajo la de en medio no tiene ninguna articulación, la de en medio así se queda como un poquito doblada. Ok, eso es lo que, así es como está. Y bueno pues antes de moverlas asegúrense de que se puedan mover bien, de que no estén todas duras, porque por ahí pueden hacer una palanca y no vaya a ser que se rompan y acuérdense que pues la figura si se rompe ya nunca vuelve a ser igual. Bueno pues vamos a ponerle sus accesorios. Pues para ponerle las patas es ponerlas donde quieran ustedes, en esta parte de aquí atrás. Aquí atrás, de hecho vienen este, tres tamaños entonces pues ahí es donde, ahora sí que donde quepa, ahí es donde se van a poner y bueno ahorita les ponemos las patas para que ustedes vean en teoría. Pues en los tres orificios son iguales, es decir las tres patas son iguales. O sea el orificio que tenía aquí es igual, aquí no sé, siento que los hoyos se ven de diferente tamaño, pero quizás es mi percepción, pero no, deben de ser del mismo tamaño. Entonces vamos a ponérselas. Bueno aquí lo pueden ver ya con sus tres patas ahí puestas, la acomodo de una manera en que puedan verse y también podemos apreciar como se ve, pues aquí con los puños cerrados. Vamos a ver, ahí está esta figura de Air Spader con sus manos en puño. Aquí podemos verlo un poco más de cerca. Bueno pues la verdad es que es una buena figura, quiero decirles que el plástico se siente bastante suave, es decir, bastante blando, o sea la verdad es que la figura se puede manejar bastante bien, manipular muy bien. Y bueno pues sin duda es una gran adición a cualquier colección. Pues aquí está con las manos en posición de lanzar su telaraña. Y bueno pues se ve bien, ya saben que una figura de Spiderman con cualquier traje, cualquier armadura, cualquier prototipo, siempre que tenga las manos así en posición de lanzar su telaraña o de estar rockeando, pues sin duda representa una manera clásica del personaje. Vamos a comenzar la revisión de la figura y vamos a empezar por la cabeza. Se puede hacer para abajo, se puede hacer todo esto para arriba y la podemos rotar los 360 grados. Sus hombros se pueden hacer hasta ahí arriba, esto es lo que puede pegar su ceñirse al cuerpo, podemos rotar los 360 grados. Y tiene esta articulación de mariposa, que permite pues hacerlos un poquito más para hacia atrás, o también hacer los brazos, o esta parte del hombro, que permite hacerlo un poquito más para adelante. Y vean, aquí en la parte de atrás, pues no se pierde la estética. Ahí se cansa a ver y no se le hacen huecos ni nada, y si son, son mínimos. Y la verdad es que les repito, no pierde la estética. 360 grados, gira el bíceps. Tenemos doble punto de articulación en los codos. Las muñecas pueden rotar 360, y las manos se pueden hacer hacia los lados. El torso, se puede hacer esto para adelante, regresar a su lugar, y se puede hacer esto para atrás. Su cintura, puede rotar los 360 grados. Sus piernas tienen este rango de apertura, y también podemos hacerla para adelante. Vean, y se puede hacer esto para atrás. Un paso grande, eso es lo que se puede hacer. Permite, ¿por qué? Porque la cadera, vean, y es una M. Y aquí se cansa a ver cómo le da rango para hacerla hacia atrás, ¿no? Que eso es bastante bueno. Sus muslos giran los 360 grados. Tenemos doble punto de articulación en su rodilla, ahí pueden ver. Ahí se cansa a ver. La pantorrilla la podemos rotar 360. Y su pie, vean, se puede hacer para abajo, se puede hacer para arriba. Y tiene este juego hacia los lados. Bueno, de la historia de la figura ya está en otros videos, pero ya saben que en el evento Civil War, en los cómics, Tony Stark convence a Spider-Man, pues, de registrarse en este registro de superhéroes. Y Peter Parker decide dar la cara en la televisión. Y bueno, como compensación por esto que hizo Peter Parker, pues prácticamente se vuelve un protegido de Tony Stark. Y uno de los privilegios de los cuales goza es esta armadura Iron Spider. Y por eso ven que tiene los colores de Iron Man. Pero bueno, esta es la historia del porqué de esta figura. Quiero recomendarles a Gualdorín Coleccionables, si tú eres de esos coleccionistas que está buscando un proveedor que sea honesto, que sea veraz, y sobre todo que no te diga mentiras en cuanto a los pedidos, Gualdorín Coleccionables es tu mejor opción. Osvaldo Martínez es un empresario mexicano que tiene su página web de ventas. También lo puedes encontrar en Facebook, en la descripción de este video. Les voy a dejar los links a su página web de ventas y a su página de Facebook y también a su página personal para que si quieres contactarlo y hacerte esos coleccionables que tanto estás buscando. Gualdorín Coleccionables, tu mejor opción. Bueno, pues las patas ya vieron, son de un plástico en color dorado, algo opaco. Toda la figura es de un plástico en color rojo. Y bueno, pues todo lo que ven ustedes en dorado en la figura es una aplicación de pintura. La articulación de esta parte de los pies, así como la parte esta de las pantorrillas, o sea, lo que junta la pantorrilla con el pie, así como la articulación, sí es un plástico en este mismo color, como dorado, y todo lo demás es un plástico rojo. Sí, lo que es el torso, sí es un plástico rojo diferente al de los brazos y las piernas, la cadera y lo que es el torso, es un plástico como, no sé, no sé cómo decirlo, pero es como un poquito, como, se ve como metálico, traslúcido, pero, o sea, no es que sea traslúcido, pero se ve diferente, y todo lo que son los brazos y demás, pues ahí pueden verlo, ¿no? La verdad es que la figura luce bastante bien, creo que supera a las figuras anteriores que sacó Toilis, ahorita veremos eso, pero bueno, la verdad es que la figura sin duda vale la pena. Y bueno, pues, donde se ha puesto esta figura, pues se ha agotado, ¿no? Entonces, pues sin duda es un, es una armadura de Spider-Man, que pues sobre todo para los lectores de cómics y para los coleccionistas, pues no fue, no puede faltar en la colección, esa es la realidad. Y bueno, pues aquí pueden verlo, por supuesto, también los ojos en dorado, pues son también una aplicación de pintura, pero de verdad, la figura está muy, muy genial. Miren, aquí está junto a la figura de la serie Origins de Toilis, y bueno, pues, no quiero decir que esta figura sea mala, pero, pues sí está ya mejor, esta figura de Hasbro. Ahí pueden ver por atrás cómo se ve esta figura, y vean cómo se ve por atrás esta otra. Ok, entonces sí, no hay más que hacer. Y bueno, también se vale que si tú, pues, te gusta más, pues lo que sea Toy Biz, pues está bien, se vale, ¿no? Nada más que, pues ya, las figuras de Toy Biz poco a poco se van viendo como figuras vintage. Realmente las figuras de Hasbro, pues se ven como las más actuales, ¿no? Así es como es. Y aquí la pueden ver junto a esta otra figura, que, bueno, pues es una variante, y aquí es un color un poco más opaco. El dorado también es diferente, el otro día vimos que era color amarillo, y aquí es un dorado con rojo. Igual las patas que ven ahí, pues también son de otro tono, eso es más beige, ¿no? También tirando la dora. Y bueno, aquí están las tres figuras juntas. Quiero decirles que hay otra figura como esta, pero es traslúcida. Esa sí es totalmente traslúcida. La verdad es que nunca me la he topado. Y alguna vez la llegué a ver, pero pues la daban muy caro, la verdad es que no estaba yo dispuesto a pagar eso. Entonces, pues igual, si algún día me topo con esa figura esta, al precio que, pues, a mí o yo quiera pagar, pues ya me haré de ella. Pero bueno, ahí están estas tres que tengo. Y bueno, pues se ven bastante bien. Las tres juntas. Y miren, aquí está junto a una de las figuras más, eh, pues, acaparadas del 2018. Y es este Spider-Man de la serie básica de Infinity War. Y bueno, ahí lo pueden ver. La verdad es una muy buena figura. Digo, obviamente tiene sus limitaciones como son las series básicas de Hasbro. Pero esta figura de verdad es bastante buena. Y bueno, pues ahí quiero que vean cómo se ve junto al Iron Spider. Y aquí pueden ver cómo se ve junto al Iron Spider versión película de este Duopack que fue exclusivo de las lindas Target de los Estados Unidos. Y que aquí a México llegó más a algunas tiendas. Y aquí lo pueden ver. Y bueno, pues, era inevitable hacer este comparativo. Nada más para que vean cómo son. Y efectivamente las patas no son las mismas, no son iguales. Digamos que estas son las version cómic y estas son las version cómic. Como debe de ser. Aquí la podemos ver junto a Bombastic Batman. Esta figura donde, pues, cuando a Reed Richards le ayudó a deshacerse del traje del simbionte, pues le tuvieron que prestar un traje y se tuvo que poner en vez de máscara esta bolsa de papel para poder regresar a su casa del cuartel de los Cuatro Fantásticos. Aquí podemos ver cómo se ve junto al Spider-Man con el traje del simbionte o este traje negro. Aquí podemos ver cómo se ve junto a esta figura de Iron Man. Y bueno, pues, ahí con los colores dorados y rojo ambas figuras creo que lucen bastante bien. Aquí lo podemos ver junto a esta otra armadura de Iron Man. Aquí junto a la figura del Capitán América de los 20 años de la línea Marvel Legends. Y finalmente junto a esta versión de la Molo de The Thing que pertenece a la colección de los Cuatro Fantásticos de la línea de Toy Biz de Fantastic Four Classics. Si les gustó el video, por favor, denle like. De verdad eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende el video y más personas pues lo puedan ver y así más personas pues conozcan el canal. No olviden darle click a la campanita de notificaciones para que cada que subamos un video nuevo pues YouTube te avise y te vengas a verlo. Y si les gusta nuestro contenido pues por favor suscríbanse ayúdenos a llegar al objetivo de 50 mil suscriptores ya estamos a muy poco de lograrlo y tú puedes ser parte pues de este logro del canal. Espero que el video les haya gustado los haya entretenido y sobre todo por los ayuda a tomar una decisión de si vale la pena o no hacerse esta figura si vale la pena o no pagar lo que piden por ella o si simplemente la dejan pasar. Como siempre les mando a lo mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones. ¡Gracias!